Para todos los estudiantes de Ayacucho, especialmente de Vilcas Guamán, Concepción Santa Rosa de Cochabarca, Canta Rosita Contreras, y el barco musical de los hermanos Contreras, en el arpa Luchito, Jujara Producciones. Tanto tiempo de estudiantes, y cosas nomas aprendiste, Tanto tiempo de estudiantes, y cosas nomas aprendiste. Se borracho y mujer llegó, eso nomas aprendiste. Se borracho y sin respuesta, eso nomas aprendiste. Cómo quiere es que te miera, cómo quiere es que se ame. Cómo quiere es que te quiera, cómo quiere es que te ame. Si me sigues engañando, arrastra tu sinvergüeza Si me sigues engañando, arrastra tu sinvergüeza Con mucho cariño, un saludo para la promoción 2005 Los pioneros de la verdad y para el profesor Víctor Rodríguez Coronado ¡Vamos por Culpa Pampa! ¡Ay, ay, ay! Tanto tiempo en el colegio y la escuela Y que no más aprendiste A mentir, a traicionar, a morar ¿Cómo quieres que te quieras? ¿Cómo quieres que te ame? ¡Es el gorito chica! ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te ame? Si me sigues engañando, arrastra tu sinvergüeza Si me sigues engañando, arrastra tu sinvergüeza ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que te ame? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. Toda la noche, toda la noche. ¡Rocina! ¡Rocina! ¡Toma, toma! ¡Rolando y Bertrand Ropes! Los pequeños carnitos de Angie con tres casas. ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Burito Concepción! ¡Romita! 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 ¡Vamos ahora! ¿Dónde están las mujeres? ¡Romita! ¡Y los garones! ¡Romita! ¡Una botoncita! ¡Una botoncita! ¡Rocina bonita! ¡Santa Rosa de Cochamarca! ¡Romita! ¡Ok! ¡Romita! ¡ consequences! Gracias por ver el video.